Desde una de las principales comunas de Santiago, Providencia, nace edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos, un proyecto arquitectónico de primer nivel conectado a los principales servicios. Este edificio de 12 pisos viene a encantar a las familias con departamentos de 2 y 3 dormitorios desde los 93 a los 117 metros cuadrados totales aproximados. Todos los recintos con salida, terraza, ventanas, termopanel de PVC, cocina full equipada, sistema alemán de calefacción eléctrica que se encuentra integrado a la domótica, pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. En su exterior cuenta con un completo equipamiento, juegos infantiles, piscina, bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes, sistema sticker tag para el acceso vehicular, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. Único departamento con domótica en Providencia. Acérquense a la sala de ventas y conozcan edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos. Y recuerda, único departamento con domótica en la comuna. Ya lo sabes, tu nueva vida crece aquí, en el corazón de Providencia.